Buenas, somos Pablo Medina y David Serrano y con este segundo vídeo continuamos el análisis de la saga Half-Life. En esta ocasión empezaremos estudiando las raíces del género FPS, recorriendo las décadas de los 70 hasta finales de los 90. De este modo podremos entender los orígenes de la saga, ya que ésta se cimienta sobre otros títulos muy importantes en la historia del videojuego. Continuaremos con un breve comentario del nicho de mercado que explota Half-Life. Y finalmente pasaremos a repasar los frutos que ha dejado la saga, donde veremos los distintos spin-offs existentes y otras obras derivadas de Half-Life. Así que allá vamos. Comenzaremos por lo que podría considerarse como la prehistoria de los videojuegos, aquellas que estaban situadas entre los años 70 y 80. En esta época empezaron a publicarse los primeros títulos, en ocasiones como meros experimentos de la tecnología que se estaba desarrollando en aquel entonces. Esta época también supone la aparición de las primeras consolas de videojuegos domésticas. Vamos a empezar hablando de Mace War, juego que sale en 1974, desarrollado por Steve Colley, Greg Thompson y otras personas más y que se desarrolla para PC. Es el primer juego en perspectiva 3D y además es un shooter. Además es el primer videojuego con multijugador online hasta 32 personas, algo tremendamente curioso puesto que juegos actuales no son capaces de manejar esa cantidad de personas. Además fue el primer videojuego en presentar a un jugador como un ser orgánico en lugar de una nave especial o una figura geométrica. También fue el primero en implementar un editor de mapas, de modo que los jugadores podían diseñar sus propios niveles. El jugador sólo se podía mover hacia adelante o girar la cámara a 90 grados, de manera que de esta forma se movía por el laberinto donde se jugaba. Y por último era un juego que realmente se podía llegar a considerar de estrategia, puesto que realmente la idea era emboscar al enemigo en lugar de la acción directa, en la cual se llegaba siempre a empates o era muy fácil terminar perdiendo por algún tipo de fallo. El siguiente juego es Space Invaders, desarrollado por Taito en 1978 para máquinas arcade. Este juego es 2D, todavía no formaba parte del mercado de los juegos 3D y aunque no tiene mucha relación con los siguientes, sí que introduce puntos bastante interesantes que fueron las coberturas y el apuntado, ya que aquí el jugador debería apuntar a los enemigos ya que el proyectil tiene un recorrido por la pantalla y por tanto tiene que predecir para poder acertar a los aliens. Esto es algo que pese a que se introduce ahora, hay juegos que posteriormente aún no implementan, como puede ser Wolfenstein 3D, en el que los ataques eran hitstand. Por último en esta época tenemos el juego Battlesome, desarrollado en 1980 por Atari para máquinas arcade. Este juego ya introduce la vista 3D con gráficos vectoriales, incluye coberturas en un mundo abierto y podíamos utilizar coberturas en forma de pirámide para esquivar los ataques de los ranques enemigos. Los disparos siguen siendo proyectiles con recorrido, como ya introdujo Space Invaders, y aunque es un shooter podemos decir todavía que es un juego muy lento, con muy poca movilidad para el jugador. Continuamos el recorrido por la historia, centrándonos ahora en la década de los 90, la cual podríamos considerar como el punto de inflexión de los videojuegos, especialmente en el caso de los shooters. Además, a finales de esta década fue cuando apareció el primer juego de Half-Life. Empezaremos este recorrido con Hovertham 3D, juego que sale en 1991 por parte de Ida Software para la plataforma de PC. El objetivo de este videojuego deja de ser el matar a todos los enemigos y pasa a ser rescatar a todas las personas que sigan con vida mientras que los enemigos intentan matarla. Una vez ya no quedan personas vivas o sin haber rescatado en el mapa, debemos escapar. Esto introduce una componente de exploración que no tienen los juegos previos. Además, se introduce la mecánica del radar, que permite encontrar la posición tanto de los enemigos como de las personas a las que hay que rescatar. Utiliza un tipo de gráfico que se llama 2.5D, en el cual se representa la geometría del mapa en 3D, pero la herramienta del juego se demuestra en un sprite de 2D. John Karma, desarrollador, es el pionero en introducir el recasting. Es una técnica utilizada para el dibujador de la escena en pantalla, pero consiste principalmente en dibujar únicamente el cono de visión del jugador. Esto hace que el juego sea mucho más rápido, al contrario que otros juegos de la época. Continuamos con Wolfenstein 3D, desarrollado en 1992 por ID Software para PC. Este juego fue el que popularizó el género FPS en juegos de ordenador y también fue caracterizado por ser muy violento. Mantiene la técnica anterior del raycasting y los gráficos 2.5D. También profundiza el elemento de exploración ya indicado. El objetivo es ahora acabar con todo, pero existen elementos ocultos en el mapa que recompensan la exploración de este. Está limitado en variedad, ya que solo hay tres tipos de enemigo, pero que sin embargo estos dan bastante juego. También utiliza un sistema de munición algo rudimentario, en el que tienes un número de disparos limitado, pero sin recargas. La munición puedes recuperarla de enemigos caídos o explorando el mapa. Sin embargo, los juegos anteriores utilizaban únicamente un sistema de cooldown en el que no había munición y solo había un retardo entre disparo y disparo. Por último, se destaca que incluye algo de inversión, ya que la animación del personaje cambia conforme recibes daño, mostrando el estado del protagonista en todo momento. Continuamos con Doom, desarrollado en 1993 por ID Software para PC. Doom dio nombre al género, ya que durante una larga época los juegos no eran shooters, sino que eran clones de Doom. Este juego sigue siendo 2.5D. Sin embargo, se crea la sensación de 3D mediante la proyección de la escena en 12 en perspectiva tridimensional. Esto permite una ejecución muy rápida del juego, pero hace que no sea un 3D real. Se profundiza la inmersión, ya que hay mejor profundidad en el movimiento. El arma se mueve con nuestro movimiento y además con nuestros pasos hay una aceleración en lugar de mantener una velocidad constante. Se sigue enfatizando además la exploración del mapa, existiendo objetos y zonas ocultas, aparte del objetivo anterior de acabar con los enemigos. También es importante ya que se introduce la verticalidad en los mapas, dejando estos deslizos, lo cual introduce un montón de complejidad en el gameplay. El motor gráfico de Doom produce un gran salto tecnológico en el mercado. Se introduce el texturizado completo de las superficies, iluminación variable en las zonas y distintas paletas de colores. Esto permite ambientar las zonas y crear distintas atmósferas, siendo incluso considerado un juego de terror. Se introduce además elementos adversos en el mapa, como piscinas de residuos tóxicos o elementos móviles, lo cual permite crear trampas. El entorno pasa a ser nuestro enemigo. Se introduce además una variedad de enemigos, con distinto comportamiento y amenazas. Esto evita que nos aburramos, ya que se combinan distintas salas con diferentes enemigos y ambientación. Por último, se destaca que hay una mayor variedad del armamento. Las armas humanas son de tipo hitscan y las armas alienígenas son de tipo proyectil, por lo cual tenemos que apuntar y comprender el recorrido del arma para acertar a los enemigos. Continuamos con Duke Nukem 3D, juego que sale en 1996, desarrollado por 3D Rian para la plataforma de PC. Sigue siendo un juego en 2.5D, pero añade mapas más verosímiles, de manera que son bastante más similares a los que podríamos encontrar en el mundo real, puesto que se ve en cines, librerías o calles. Esto conduce a una mayor inmersión. El personal principal es muy carismático y hasta entonces realmente controla un personaje carente de personalidad. Además se introduce una mayor interacción con el mundo y los elementos del entorno. Y por último, hay un movimiento más extenso y se añade la posibilidad de saltar, que no existía hasta entonces. A continuación tenemos Quake, desarrollado en 1996 por ID Software para el PC. Quake trae una nueva revolución gráfica con su motor Quake Engine, que de nuevo es una obra muy optimizada para la época. Con este motor ahora sí que podemos hablar de juegos totalmente 3D, ya que tanto los modelos como los mapas son completamente tridimensionales. Este motor además introdujo la iluminación en tiempo real y uno de los motores de físicas más realistas de la época, lo que mejora notablemente la inmersión en el mundo del juego. Con este juego también se introduce la configuración de teclado que a día de hoy es el estándar en la mayoría de juegos de ordenador, esto es, WASD y el ratón. Es curioso porque esto ocurrió durante una competición multijugador en la que el ganador utilizó dicha configuración. Con esta, todas las acciones están al alcance de la mano del jugador y se evitan movimientos innecesarios. Por esto se abandonan los denominados hasta entonces Tank Controls o controles de tanque, permitiéndose un movimiento mucho más libre. Además, en Quake se puede apuntar libremente, tanto verticalmente como horizontalmente. Por último vamos a hablar de Half-Life 1, que sale en 1998 desarrollado por Valve para la plataforma PC, el cual es el objeto de estos vídeos. Primero, Half-Life utiliza una modificación del motor de Quake, del cual hereda muchas de sus características, pero se introduce modificaciones, tales como las animaciones realizadas con esqueletos y el soporte de la tecnología de Direct3D. Alive introduce una mezcla de género al incorporar fases de resolución de puzles y plataformeo en el gameplay. Se introduce un gameplay mucho más lento, esto es debido a las siguientes razones. La primera es que no eres inmortal, puesto que pocos disparos bastan para matarte. Se introduce una necesidad de cubrirse, principalmente debido a que eres bastante más débil y que además, ahora por primera vez es necesario recargar la arma. Esta característica, que no existe en ningún otro juego, provoca que haya una pausa en el gameplay en la cual eres vulnerable. Los mapas pasan a ser lineales, de manera que tienen principio y fin, en lugar de ser simplemente una arena en la que deberíamos encontrar la salida y escapar. Debemos recurrir a nuestra habilidad para recorrer el mapa, en lugar de tener que explorarlo para cumplir los objetivos o encontrar las llaves necesarias para abrir la puerta final. Además, y esto es de las cuestiones más relevantes, es que se introducen historias coherentes y se relata a través del avance del juego sin recurrir ni ventanas de texto ni acusas. Por último, la ambientación realista se enmarca en el mapeado de Black Mesa y además todas las armas son reales. El último punto a destacar realmente sería la gran innovación que se realiza en la IA. Los NPCs cooperan entre sí, tanto los NPCs que te ayudan como los propios enemigos, los cuales se van moviendo como equipos militares. Además, ya va a haber incluso detalles tan realmente inútiles, salvo para la inversión, que realmente es lo que se quiere conseguir, como la IA desarrollada para las cucarachas, las cuales reaccionan a lo que ocurre alrededor suya, mostrando un comportamiento bastante realizo. Ahora vamos a ver los nichos de mercado que explotaba la saga Half-Life, haciendo una instrucción entre dos. Primero, cómo se hicieron huecos en la corriente de juegos clónicos durante la época de Half-Life 1. Como hemos dicho, después de haber salido DOOM, realmente los juegos shooters que salían en esa época no eran el nombre del juego, sino era un clónico de DOOM. El nicho de mercado que abarca Half-Life y que en ese momento no se explotaba era el de los FPS de un solo jugador que no se reducían solamente a acabar con los enemigos. Se introduce, como hemos explicado antes, una narrativa que nos cuenta a través de la interacción con los entornos y con los personajes que no encontramos una historia. Gracias a esta diferenciación no es que ocupen un hueco en el mercado, sino que crean su propio nicho de mercado y revolucionan por completo el shooter, de manera que los juegos que aparecen detrás de Half-Life nunca vuelven a ser lo mismo. El segundo nicho que se explota con esta saga es el de los motores gráficos comerciales. Especialmente con el desarrollo de Half-Life 2, Valve se hizo hueco en el mercado de los motores gráficos, con el desarrollo del motor Source. Este se desarrolló para hacer competencia a otros grandes motores de la época, como el ID Tech de ID Software, que fue el utilizado en DOOM 3. El motor Source destaca por su realismo general en las escenas que genera, empleando una combinación de la iluminación, las físicas y las animaciones de los personajes, que eran muy realistas para aquel entonces. También es interesante por el modelo de desarrollo que introdujeron. En él se introducen mejoras iterativamente, en lugar de seguir un modelo de cambios bruscos como hacía la competencia. De este modo, los desarrolladores pueden elegir hacer sus juegos con el motor Source, de manera que tienen acceso a las últimas innovaciones en un menor espacio de tiempo que si utilizaran otros motores, a los que habría que esperar a versiones completamente distintas a la que utiliza. Ahora vamos a hacer un pequeño inciso para comentar el estado actual de la saga Half-Life. Half-Life actualmente está totalmente abierto, esperando a que Valve decida si quiere sacarla del cliffhanger en el que la dejó tras el fin del episodio 2. Inicialmente iba a existir Half-Life 2 episodio 3, pero este se canceló y empezó a rumorearse un juego completo en lugar de un episodio. El juego toma el nombre de Half-Life 3 y cada vez Valve va dando menos información, hasta que llegan a hacerse comentarios en el entorno de la empresa como que el número 3 debe ser el número que jamás se ha dicho por nadie. A día de hoy, ninguno de los guionistas que estuvieron involucrados en el desarrollo de la saga continúan trabajando en Valve. Por último y muy recientemente, uno de los guiones desechados de Half-Life 3 ha sido filtrado por Mark Laidlaw, con nombres cambiados para evitar el copyright, aunque usuarios de Reddit se han encargado de corregir, reemplazando aquellos nombres y localizaciones por los respectivos originales. El escritor se refirió a esta historia como un fanfiction y una parte de un sueño que él tuvo hace muchos años. Continuamos haciendo un repaso ahora de los spin-off de la saga, es decir, obras derivadas de Half-Life donde se comparte el universo e incluso algunos de sus personajes principales. El primer es Blue Shift. En este se nos cuentan los sucesos de Half-Life 1 desde los ojos de un guardia de seguridad de Black Mesa, llamado Barney Goldholm. Nos permite ver otros escenarios del complejo científico y comprender cómo las acciones de este protagonista fueron de ayuda para el éxito de la misión de Gordon Freeman. Por otro lado, tenemos Opposing Force. En este se nos cuentan los sucesos de Half-Life 1 desde el punto de vista de uno de los bandos enemigos del juego, los militares. Somos Adrian Shepard y debemos acabar tanto con los aliens de Shen que se han introducido en este mundo, como silenciar a toda persona con la que nos encontremos en nuestro camino. Esto incluye a Gordon Freeman, con el que nos cruzaremos durante el desarrollo del juego. Por último, queremos hablar del que es el spin-off más famoso que ha salido de Half-Life, que es Portal. Portal es un juego de puzzle en primera persona en el cual se te pone con una pistola en las manos con el objetivo no de que matas a nadie, sino de que se resuelvan puzzles, eliminando de esta forma toda la componente de combate. Portal ocurre en el mismo universo que Half-Life, aunque se desconoce la fecha exacta. Shell, que es la protagonista, se encuentra en las instalaciones de Aperture Science, la cual es una empresa de tecnología rival de Black Mesa. Aperture investiga la tecnología de Portales hasta que se consigue la creación de la Borealis. Este hecho marca la historia de Half-Life 2, Episodio 2. A pesar del cambio de género, ambos juegos tienen muchos aspectos en común, como por ejemplo el hecho del protagonista callado, los NPCs muy carismáticos, el uso de física a la hora de realizar los puzzles y el enfoque de ciencia ficción. Portal, al contrario que Half-Life, es un salto al vacío en el cual no se tiene ningún tipo de base, puesto que no es como Half-Life que bebía de Doom, sino que se innova por completo en una época en la que los shooters son el género más consumido. El juego tiene los controles típicos de un shooter, pero elimina la componente más deseada por los jugadores y más interesante de este tipo de juegos, que es el combate. A partir de la entrega de la pistola de Portales, en Portal se utilizan una serie de mecánicas para la creación de dichos portales y la resolución de puzzles que aumentan en dificultad, hasta que se entre en la fase final del juego, en la cual se deben aplicar todos los conocimientos que se han obtenido hasta ese momento. Portal, además, es un desafío técnico, puesto que la creación de los portales supuso increíbles dificultades para el equipo de desarrollo, tal y como ellos cuentan en los comentarios del director. Por ejemplo, se puede llegar a realizar una vista de mundos infinita al colocar dos portales en frente del otro, lo cual tuvieron que resolver este problema con ese motor que tenían desarrollado. Portal 1 es realmente casi una demo técnica, es una idea de lo que realmente se podría llegar a hacer y algo que inspira mucho a otros juegos, como luego Antichamber o de tal los principios. Lo que realmente aporta profundidad a la primera entrega es GLaDOS, que es este NPC tan carismático. GLaDOS es la idea que nos acompaña durante todo el juego, nos va hablando, nos informa de lo que debemos realizar y demás. Su personalidad es lo que la ha convertido en uno de los personajes más conocidos y queridos del mundo de los videojuegos, y es una de las razones del éxito de Portal. Portal 2 lo que hace es mejorar por completo la fórmula. Si entendemos como decíamos antes a Portal como una demo técnica, Portal 2 es el producto completo. Reutiliza las mecánicas del juego original y añade nuevas mecánicas como es el uso de los fluidos que añaden una interesante jugabilidad. Además se trae al juego una historia más compleja en la que se ve las raíces de Aperture Science y las raíces del declive de Aperture Science. También además se puede encontrar el puerto de Borealis como un easter egg que se añadió y un logro también que se puede tener en Steam. Por último, al final, sin tardar en contar qué se ve entre medias, sí queremos destacar que se ve un campo de trigo de la Tierra, lo cual nos llega a decir que no ha sido erradicada por los Combine, puesto que se sabe que los Combine fueron capaces de llegar a eliminar un pequeño mar. De manera que al haber biodiversidad todavía en la Tierra, se puede entender que la Tierra no ha sido arrasada por los Combine en Half-Life. Finalmente, haremos un repaso de lo que se espera de la saga a partir de ahora. Como hemos dicho, el futuro de la saga es totalmente incierto, ya que todos los indicios hacen pensar que Valve no está interesada en desarrollar una nueva entrega. Sin embargo, Gabe Newell apuntó en un AMA, AskMeAnything en Reddit, que se encuentran desarrollando una nueva franquicia ambientada en el universo de Half-Life y de Portal. También indicó que, como mínimo, se encuentran trabajando en un juego completo para la realidad virtual, lo cual puede significar que el futuro de Half-Life esté en la realidad virtual. Lo que sí es seguro es que la última versión de su motor gráfico, Source 2, está en desarrollo continuo. Esto ya lo demostraron en el año 2015, siendo Dota 2 el primer juego en utilizar este motor. Actualmente, se espera que Counter-Strike Global Offensive sea el siguiente en recibir el port a este motor. Cabe decir que en el futuro tienen pensado liberar el motor sin costes adicionales, lo cual lo hace una opción muy atractiva para otras compañías de desarrollo. Bueno, y hasta aquí llegamos por ahora. Nos veremos en el próximo vídeo. Yo, Pablo, me despido. David, por su parte, también se despide. Eso es una buena tarde y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!